45 oficiales jefes de las distintas subdirecciones de investigación judicial a nivel nacional recibieron este viernes 15 de junio sus certificados del curso de sistema penal acusatorio gerencial dictado en la sede de Ancón por expertos de la Policía Nacional de Colombia. Durante dicha capacitación los oficiales fueron instruidos en temas tales como liderazgo y gestión estratégica del servicio de investigación criminal, aciertos y desaciertos del sistema, así como en las tres clases de gerenciamiento funcional, operativo e investigativo y actuaciones de la Policía Judicial Criminalística, entre otros. Reciban ustedes nuestro saludo cordial, afectuoso, institucional de nuestro director general de la Policía Nacional de Colombia, mi general José Roberto León Riaño, quien recientemente ha asumido esa gran responsabilidad de dirigir y orientar nuestra institución. Pues mi saludo muy especial para todos ustedes, yo tuve la oportunidad de ser investigador también de la Dijina en Colombia durante casi ocho años y sé del selecto grupo que está aquí sentado en este momento y que ha recibido parte de una experiencia que la Policía Colombiana ha vivido en materia del sistema penal acusatorio. Nosotros, la experiencia que vivimos fueron de cuatro años de implementación y ahora ha corrido cinco o siete años tal vez de estar ejecutando, digamos, los procesos de policía judicial en este sistema penal oral. Como objetivo principal del curso está la necesidad de desarrollar las competencias que deben ejercer los mandos investigativos para una gestión efectiva en cuanto a la administración de los recursos y la obtención de mejores resultados en las investigaciones. En el acto de graduación coordinado por la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, estuvo presente el agregado de Policía de Colombia en Panamá, Coronel José Edgar Cepeda Ayala, así como el director de Investigación Judicial, comisionado Manuel Moreno, entre otros invitados especiales. Con la Cámara de Saúl Solís, Mari de la Espada García, Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.